Hoy vamos a aprender a utilizar el Circle to Search en teléfonos de Poco, Redmi, Redmi Note, Xiaomi, en todos. De una manera bastante sencilla y con un gesto bastante particular. Solamente tienes que deslizar de esta manera y luego ya puedes rodear para buscar. Y como ves, aquí están los resultados y como ves, sigo en el teléfono de Poco. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. He iniciado rápidamente con este video y como te dije al inicio, vamos a aprender a utilizar el Circle to Search en los teléfonos de Xiaomi. Y déjame terminar de contarte, ya que tienes más opciones de cómo buscarlo. Por ejemplo, si deslizas aquí y vas a esta primera opción, vas a poder también utilizar el Rodea para buscar o Circle to Search de una manera bastante fácil, bastante interesante. E incluso chicos, no solamente allí, sino que también vas a poder utilizarlo en tu centro de control. Por ejemplo, aquí vamos a buscar en este caso ya las monedas y como puedes ver, por aquí me da los resultados. Está funcionando bastante bien e incluso como yo lo hice en el inicio, solamente deslizando desde una parte de la pantalla así, vas a poder utilizar el Rodea para buscar. Está funcionando bastante bien. Aquí como puedes ver, está la imagen que he buscado. Está muy, muy chévere. Está muy bien optimizado también y ahora te voy a enseñar a utilizarlo en teléfonos de Poco, Redmi, Redmi Note, Xiaomi, etc. En este caso voy a utilizar un teléfono como este de Xiaomi 11T. No, no, no. Vamos a utilizar un teléfono de Redmi Note. Fersa bala. Siempre haces con teléfonos de gama alta. Este es el Redmi Note 11 chicos. Ya estamos en el Redmi Note 13, pero vamos a utilizar el Redmi Note 11. En este caso el Redmi Note 11 que tengo es el Redmi Note 11 Pro, pero la versión 4G. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder utilizar el Rodea para buscar o Circle to Search? Algo bastante sencillo. Van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y si te gusta links directos sin publicidad, déjame un comentario que me ayuda a saber que valoras el contenido que preparo gratuitamente para ti. Muy bien, cuando ingreses al link te va a aparecer algo como esto. Aquí va a decir Fersa bala Google CTS, que significa Circle to Search. Todo eso significa chicos, ahora sí solamente le damos tap por aquí y solo son 2 megas, 2 megas que vas a descargar. Aquí te va a aparecer Fersa bala Google Circle to Search. A esa opción le vas a dar tap en descargar de todos modos y como puedes ver ya descargó a la velocidad de la luz. Así como respondo tus comentarios, le voy a dar directamente tap en abrir y luego aquí donde dice instalar. Ahí estás conmigo siguiendo todos los pasos. Recuerda que Xiaomi analiza si la aplicación es maliciosa, tiene virus o tiene problemas de incompatibilidad. Pero en este caso ha pasado todo. En el caso mío le voy a dar tap en abrir para que veas cómo es que aparece. Tap aquí en abrir y desde ya me aparece este anuncio que ya empieza a funcionar la opción de Circle to Search. Por aquí nosotros ya lo podemos dar tap en X de salir y listo. Salimos. Fersa bala, ahora qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero en el centro de control. Para eso vamos a ir al centro de control y le vamos a hacer tap donde dice editar. Aquí en la parte inferior dice editar. Ingresamos y vamos a buscar la nueva opción que nos va a aparecer que dice Google CTS. Google Circle to Search. Así que solamente nos queda buscar y por lo general nos aparece en esta esquina. Ahí ustedes lo pueden ver. Circle to Search. Y le damos tap allí y listo. Eso sería todo. Le damos tap en la opción de la pestaña de la espita. Y ahora ya tenemos el Circle to Search. Solamente tendríamos que deslizar y hacer tap en el Circle to Search para empezar a buscar. En este caso busco por aquí y ya están las opciones por acá. Demasiado fácil, ¿verdad? Fersa bala, ¿cómo lo puedo tener ahora en las aplicaciones del costado, en la barra lateral? Pues es bastante sencillo también. Deslizamos todo hacia abajo y vamos a la opción de la espita de más. Y vamos a agregarlo o añadirlo. En este caso ya me aparece aquí en la parte superior. Google Circle to Search. Creo que le di tap en otro. Pero bueno, vamos a este, le damos tap en la opción de más. Y ahora lo vamos a poner en la parte superior. Listo. Hecho. Y ahora cada vez que yo ingrese a mi barra lateral, como ustedes van a ver, ya puedo buscar con el Circle to Search. Por aquí está. Y listo. Ahí ustedes pueden ver que está 100% funcional. Además, chicos, no solamente se limita a la pantalla de inicio, sino que vamos a ingresar a una página. En este caso, una página de Google. Y vamos a ingresar por aquí. Hacemos en la opción de buscar y vamos a buscar, por ejemplo, Google. Y ahí ustedes pueden ver. En este caso he buscado texto y allí está. Está 100% funcional, chicos. Funciona en cualquier lado. Y ahora la parte interesante para ustedes es, Fersa bala, ¿cómo hiciste esa opción? Que deslizas hacia abajo y te aparece también la búsqueda de Circle to Search. ¿Cómo lo hace Fersa bala? Vamos a configurarlo junto con ustedes. Para eso vamos a ir a las configuraciones. Una vez que estamos aquí, vamos a buscar más aplicaciones o ajustes adicionales. Esta era la opción. Ingresamos. Vamos a la opción donde dice bola flotante. Esta opción de por aquí. Ingresamos y la vamos a activar. Listo. Así, una vez que está activada, en el caso de ustedes les va a aparecer, en gesto preferido, le va a aparecer toque. Les recomiendo que le den Tab donde dice deslizar. Y dos opciones más vamos a configurar aquí, áreas de activación. En este caso viene por defecto, pero lo vamos a poner donde dice personalizar. Esta opción le vamos a dar todo para que no se confunda con el gesto de retroceso o con el gesto de ir hacia atrás. Le damos todo y aquí nos va a aparecer ya esta opción. Creo que sí se logra ver. Esta línea semicircular de por aquí. Muy bien. Ahora sí, la última opción es solamente ir a donde dice seleccionar accesos directos. Esta de por aquí. Aquí vamos a configurar solamente la opción que dice atrás. Ustedes pueden configurar estas otras opciones como ustedes deseen. En el caso mío, solamente la opción que dice atrás. Voy a deslizar hasta donde dice apps. Una vez que estamos aquí en apps, vamos a buscar esta opción dentro de Google. Así que vamos a buscar Google. Y aquí me aparece Google CTS, que significa Circle to Search. Así que hacemos tapa allí y eso sería todo, chicos. Ahora sí salimos, salimos, salimos. Vamos a salir completamente. Y ahora ya nos aparece esta opción. En este caso, por donde está Google, si lo logran ver. Incluso puedo mover Google para acá. Y ahí se va a notar un poco más. Ahí se nota la línea debajo de la opción de configuraciones. Y solamente tendría que deslizar hacia abajo. Y listo, ya tengo el Circle to Search funcionando. Y no afecta si es que tengo mi aplicación en este lado, chicos. Ya que para ingresar a la aplicación hago tope. Mientras que para hacer el Circle to Search, tengo que deslizar hacia abajo. Entonces aquí está esta opción funcionando. No sé si lo pude seleccionar. Y ahí están las opciones. Está realmente funcional, chicos. Está muy, muy funcional en este caso. En el Redmi Note 11 funcionando en teléfonos de poco. Y por supuesto va a estar funcional en teléfonos de la serie Xiaomi. Déjame tu comentario, una manita arriba y nos vemos la próxima. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Nos vemos. Yo soy Fuerza Bala. Chau, chau.